Hola, buenas tardes, yo soy Doralena Zumanos Viroz, traemos aquí Eclipse 97, conocido como el famosísimo Rayo McQueen. Gracias a todas las personas que toman fotos, que la máxima velocidad nos acompañen. Veámoslo. Gracias. Felicito a mi mamá por tener un gran auto. Felicito a mi mamá por tener un gran auto. Felicito a mi mamá.